Ya está conectado con nosotros nuestro segundo invitado, Roberto Tamayo Pereira, exdirector general de electricidad del Perú. Roberto, muy buenos días. Los saludo a Carlos de Tomaso desde Guayaquil, Ecuador. Roberto, nosotros estamos pasando una tremenda crisis eléctrica. Estamos teniendo apagones, estuvimos casi con apagones de 10 horas, 8 horas, que está provocando muchos problemas. Y esto sucede, de acuerdo a la óptica de algunos especializados, por el estatismo que tiene el sector eléctrico, la imposibilidad de aperturar el mercado a un mercado eléctrico con inversión privada. Y justamente uno de los contrastes que queremos hacer es lo que han hecho en Perú. En Perú hay mucha inversión privada en el sector eléctrico y queremos que nos cuente, Roberto, con respuestas no tan largas porque estamos en Zoom. ¿Cómo es el sistema en Perú y cómo funciona la inversión privada en el sector eléctrico? Buenos días, Roberto. Muy buenos días, estimados colegas de Guayaquil. Sinceramente, para mí es un honor estar presente en la mesa para dar algunos puntos de vista respecto a su crisis. En Perú hubo una gran reforma en el año 92 y muchos de los países de Sudamérica también se sumaron a esa reforma durante, digamos, esas décadas. Experimentamos, sí, una desintegración de una integración vertical de los sectores donde, digamos, la generación entró como una actividad bastante competitiva y donde el Estado, digamos, hubo un proceso de privatización, pero el Estado tuvo, digamos, la reserva de no privatizar algunas empresas estratégicas. Pero bueno, eso cada país lo tiene que ver desde su punto de vista, desde apreciar lo que significa para ellos algo importantísimo, ¿no? La seguridad energética. Perú, en el año 92 fue un país, así como ahorita está Ecuador, un país con una predisponibilidad a la hidrología alta, ¿no? Éramos, este, muy, en nuestra matriz eléctrica teníamos una componente hidroeléctrica muy alta, de 90%, más o menos como la de 80% que tiene hoy Ecuador. Pero hubo un momento incluso, porque Perú tiene también unas reservas importantes de gas, ¿no? Entonces, hubo un año en el cual una resolución suprema prohibió que se siguieran emitiendo las concesiones hidroeléctricas para dar impulso al gas. Entiendo que los tomadores de decisiones de esas épocas lograron, pues, visualizar que tal vez teníamos que diversificar la matriz, impulsar el gas. Y entonces, al final, en el año 2004, el gas de camiseta llegó a Lima, bueno, y a algunas regiones más del centro de Perú. Y con ello se pudo constituir, por ejemplo, hasta un 30, 35% de la matriz eléctrica a partir de gas. En ese entendido, ¿no? El Perú, al haber sido bastante hidráulico, ya mejor de así, con predominancia hidráulica, pasó a tener una componente importante del gas. Todo fue impulso privado, pero, ojo, también ha habido una empresa que no se logró privatizar, que fue Electro Perú, que finalmente ahora ya es una empresa, por el tamaño de nuestro sistema, una empresa no tan menor, pero ya más pequeña, porque imagínense que, por ejemplo, un proceso de sequía hubiese, digamos, afectado a nuestra matriz eléctrica. Y entonces, la compensación térmica era bastante importante, ¿no? O sea, ¿por qué no se terminó de privatizar? Ya después de mucho tiempo, las privatizaciones son un poco más complejas, complicadas, por el tema del impacto social, sobre todo. Pero porque esta empresa, Electro Perú, pasó a, digamos, a propiedad de los actores que reciben su mensualidad o sus pensiones todos los años. O sea, ya forma parte de los activos de los pensionistas en Perú. Pero, bueno, esa es una realidad que se toman, esas decisiones se toman, pues, a nivel, digamos, político, pensando siempre, tal vez, viendo un largo plazo, ¿no? Un largo plazo. Entonces, hasta ahí más o menos, un poco creo que el resumen de lo que es Perú. Señor Tamayo, bienvenido a Punto de Orden, María Sol Pons le saluda. En momentos de crisis, ahí se llegan a unos puntos de convergencia y usualmente esos puntos de convergencia requieren de voluntad política. ¿Cómo describiría usted ese momento de crisis cuando el Perú llegó a un lugar común, a un lugar donde todos los actores políticos y económicos estuvieron de acuerdo en empezar estas reformas y empezar a aplicar y a permitir justamente esta gran inversión privada que es lo que produce un mix adecuado que no los hace depender solamente del agua, sino que también tienen una infraestructura segura? Yo creo que las bases que consolidan la, digamos, la visión que tiene un país se encuentran en su constitución, ¿no? Entonces, en el año 93 también hubo, perdón, en el año 92 tuvimos una asamblea constituyente que reformuló el modelo económico y hasta allí había las posibilidades de generar consensos en el país. Ahora está muy polarizado, todos hemos pasado, creo, en nuestros países de Sudamérica por esta tendencia de tratar de reestructurar o de hacer prevalecer una nueva visión para nuestras cartas fundamentales. En el Perú se ha mantenido y se ha sostenido, digamos, este fundamento de modelo y que nadie, digamos, de alguna manera todavía con argumentos puede refutar los resultados que hayamos tenido. Entonces, esa predictibilidad, esa confianza que a veces por algunas decisiones también en el entorno privado se trastocan, ¿no? Y en este aprendizaje y en este camino, el Perú está distinguiendo que las posibilidades de la mano del sector privado son más, digamos, efectivas en cuanto a soluciones de corto y también, sobre todo de corto y mediano plazo también, porque, a ver, el empresariado o, digamos, el sector privado también a veces no ve, digamos, con mucha importancia algo que también es fundamental, ¿no?, en largo plazo, pero para ello las entidades, digamos, gubernamentales, los entes rectores proponen, miren, hay algo que sucede en Perú también y es una falencia, no tenemos un plan energético, ¿no?, que quisiéramos tenerlo, pero se ha ido con lineamientos de políticas y general establecidos y que se han estado respetando, viendo la posibilidad de cómo seguimos incorporando nueva generación de diversas tecnologías. En el Perú también, por ejemplo, ya tenemos un alcance de hasta más de 10% de energías renovables en nuestra matriz, ¿no?, pero quisiéramos seguir teniendo más y a veces hay algunos impases, hay dicotomías, como en todo país, ¿no? Entonces, este, pero yo creo que lo fundamental ha sido los consensos de los años 90 que se consolidaron en los años, en la década del 2010 y, bueno, en estas épocas ya un poco más polarizadas, todavía mantienen su predominancia, ¿no? Roberto, muy buenos días, Oscar del Bruto lo saluda. Ciertamente una de las cosas que nosotros vemos con asombro y diría yo hasta con envidia desde Ecuador en Perú, ¿no?, es este hecho de que por un lado vemos cierta inestabilidad política, pero ciertas políticas económicas se mantienen aunque los gobiernos, digamos, cambien abruptamente. Y hablando de esa estabilidad, ¿no?, inversiones importantes como las que el Ecuador requiere en energía eléctrica supone que los inversionistas se sientan tranquilos, algo que de repente puede no pasar en el Ecuador. Entonces, ¿qué hizo el Perú para que los inversores privados se sientan tranquilos y decían apostar por el país y, digamos, poner inversión de sus capitales para esto que usted nos hablaba, ¿no?, cambiar un poco la energía, la generación de energía desde lo hidroeléctrico hacia el gas, que yo asumo que debe haber sido una importante inversión económica? A ver, sí, efectivamente es importante brindarle la estabilidad, en este caso jurídica, a los inversionistas. ¿Qué sucedió? Tenemos varias leyes, unas leyes de asociaciones públicos privadas, tenemos la aplicabilidad de una estabilidad jurídica a todos los contratos que tienen categoría de ley, estos contratos que se celebran entre los inversionistas y el Estado. No vamos a decir que todo es perfecto, han habido contratos que no han estado bien diseñados, pero hay muchos otros contratos que sí han, digamos, sido pragmáticos y han logrado resultados en el tiempo. Muchos de ellos ya tienen una vigencia superior a los 10, 15 años y están próximos también a caducar, pero seguramente habrá una fórmula para volver a concursar algunos aspectos. Hemos tenido lecciones aprendidas. Una de ellas es que, por ejemplo, la ley original, la ley de la primera reforma, no incentivó los principios de la inversión. tuvo que venir una ley muy similar a la ley corta de Chile y copiar no es malo, siempre y cuando uno lo aplique bien en el país. Bueno, trate de interpretarlo mejor para las condiciones de cada uno de los países. Y entonces en el año 2006 se complementó la ley de concesiones eléctricas, la original, con la ley 28.832, una ley de eficiencia de la generación eléctrica, que permitió abordar cinco aspectos fundamentales, destrabar algunos temas en transmisión, darle impulso a un marco de contrataciones, situaciones para atender a la distribución, o sea, para atender las necesidades de la distribución con precios a firme y con horizontes de largo plazo. Se incorporó también el tema de la red a través de subsidios, que ya en estos tiempos ya no son aplicables, porque ya son bastante competitivas, pero que, digamos, todavía hay algunos aspectos que son bastante rígidos en nuestro país, los agentes lo saben, y con esa, ¿qué les puedo decir?, con esa predictibilidad, ellos saben en qué pueden invertir y en qué no, y si están, digamos, de alguna manera, pensando que va a modificarse algo para beneficiar alguna tecnología en principio, también, digamos, esto es en materia de transparencia, y como estas decisiones son, obviamente, de largo plazo, no es que los gobiernos de turno se hayan estado preocupando, sino que hay algo fundamental que está en nuestro mercado y que todos, yo creo que la gran mayoría, tenemos la voluntad de sostenerlo, pero a partir, yo creo que, de los principios básicos. Primero, que la actividad de generación es una actividad desregulada, que hay contratos jurídicos que le dan estabilidad, hay leyes no tan, digamos, buenas que podrían ser, pero han servido, que son asociaciones públicos privadas, y otros elementos que en algún momento se ha tenido que tomar alguna decisión. Por ejemplo, en algún momento se tomaron decretos de urgencia para incentivar la conversión de ciclos simples a ciclos combinados, cosa que también está estampado en los precios de la transmisión. Eso lo estamos cargando, todos los usuarios, lo vamos a cargar por lo menos por 20 años, ya estamos, creo que 8 o 10 años ya con esa estampilla dentro de la transmisión, bueno, pero eran cosas de urgencia que se tomaron en el año 2008, porque también teníamos así una crisis, digamos, de índole, más o menos de un colato de crisis por temas también de sequía. Y bueno, hay unas decisiones que son buenas, otras decisiones que son más o menos buenas, y esperemos que no hayan habido decisiones tan malas. Don Roberto, una última pregunta. ¿Cómo funciona el tema del precio? Es decir, viene una empresa, invierte, monta una planta generadora, sea térmica o eólica o de cualquiera otra de los tipos, tiene energía a disposición, ¿cómo lo vende? ¿Bajo qué precio? ¿Quién regula el precio? ¿Esa regulación del precio es diario, semanal? ¿Cómo se aplica esto? Nosotros en el marco de la operación y administración del mercado mayorista de electricidad, nos parecemos mucho a Ecuador, valorizamos la energía a partir del costo marginal, pero los mercados no se limitan solamente a los temas del mercado mayorista, sino también a los mercados de contratos. En nuestro Perú, nos basamos en un mercado de contratos. Ahora, ¿con quién se puede contratar? Se contrata con los usuarios regulados, es decir, con las distribuidoras que atienden a los usuarios regulados y también se contrata con los usuarios libres, ¿no? En el Perú, aproximadamente, el 45% de la demanda son usuarios libres o tal vez, estoy ya un poquito desfasado de la estadística, a lo mejor es ahora el 50, pues no están, casi 50, 50 usuarios libres y usuarios regulados. Entonces, los usuarios regulados se protegen con la tarifa regulada que es fijada por el organismo regulador y los usuarios libres son, digamos, se celebran contratos a precios pactados entre las partes. ¿Qué ha sucedido en Perú? En Perú lo que sucedió es que nosotros estamos también, y ese es un, llamémosle mal de origen y nos puede estar afectando estructuralmente muchas decisiones, para tomar las decisiones adecuadas. El hecho de tener un gas barato, ¿no? Camisea no tuvo necesidad de pagar precios de exploración y explotación, solamente estamos pagando costos de producción y entonces eso significa que es un gas barato y ese gas barato todavía tiene incentivos hacia los generadores. O sea, los generadores reciben un gas barato y ese gas barato lo pueden comercializar, o sea, lo pueden, puede ser su punto de oportunidad para lograr contratos bastante eficientes o bastante competitivos con los usuarios libres. Entonces, los usuarios libres en Perú, que son aquellos que superan los 200 kilovatios en adelante, ¿no? Ellos se sienten muy cómodos porque tienen una tarifa que, digamos, casi está al costo marginal, que es un costo marginal que está bordeando los 35 dólares por megavatio hora en Perú. O sea, el costo marginal, o sea, los precios a usuarios libres es bastante competitivo pero bajo la sombrilla, ¿no es cierto?, de un gas de camisea que nos está haciendo vivir una burbuja, ¿no? O sea, los usuarios no estamos todavía poniendo en valor el verdadero precio de la energía acá en Perú, usuarios libres. En cambio, los usuarios regulados están más o menos con una tarifa de 45 dólares el megavatio hora y si a eso le sumamos todo lo que se tiene que pagar por transmisión y distribución creo que está llegando alrededor de los 130 dólares por megavatio hora y no es tan competitivo con relación a otros países y porque hay algunas estampillas de precios que están pegadas en la transmisión como les mencioné una de hacia poco y así como de esas hay ocho más por las decisiones que se tomaron en el 2008 porque también entramos en un conato de crisis. Entendemos eso desde la buena desde la buena fe porque ustedes saben que también vivimos inmersos en un mundo en el cual a veces las cosas técnicas se hacen tan transparentemente entonces pero con entre buenos y malos hemos logrado mantener la estabilidad digamos en nuestro mercado por hoy. Perfecto. Muchísimas gracias ha sido Roberto Tamayo director general de Electricidad Perú Roberto lo seguiremos molestando en estos días discutiendo sobre la crisis en Ecuador. Muchas gracias.